Es uno de los temas que vamos a analizar hoy en el programa, también por supuesto toda la economía, porque hay muchos datos negativos que están surgiendo, se conocieron algunas proyecciones de la primera semana de abril que están arrojando que la remarcación no cesa, que los alimentos y bebidas se siguen aumentando y esto por supuesto preocupa y mucho, este viernes se va a conocer el índice de inflación de marzo, todos señalan que va a estar en torno al 7%, esto por supuesto es otro golpe en la línea de flotación del plan de Sergio Massa de poder sacar por lo menos de esta crítica situación a la Argentina. Lo tengo en línea el economista Camilo Otis Cornia, director de CIT Consultores. Camilo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, este viernes se conoce el dato de costo de vida, ¿ustedes en cuánto lo están estimando para marzo? Nosotros con el relevamiento de precios que tenemos en CIT, relevamos un 7% mensual en marzo, que si uno se lo pusiera el dato del INDEC, daría 102,9 en 12. Eso sería el costo de vida anual proyectado. Exactamente. Bueno, y en este escenario, alguna vez Massa dijo, creo que habló de empezar con un 3 en abril, obviamente no va a poder, ¿hay alguna perspectiva de que se desacelere el costo de vida en este mes, Camilo? Mirá, abril por lo que hemos visto arrancó bastante fuerte, sobre todo por la parte de alimentos. Nosotros en la primera semana tuvimos un aumento de 4%, con un fuerte aumento de verduras. Estos son productos estacionales que son muy volátiles, esto podría llegar a cambiar en las próximas semanas. Pero el tema es que también carnes y panificados, que son dos rubros bastante pesados, subieron bastante. La carne es como que, te diría que había aflojado un poco durante la primera parte de marzo y se despertó un poquito en el final. Entonces, eso está arrastrando un poco en abril y en abril siguió también. O sea que cuando tenés alimentos y bebidas subiendo a ese ritmo, es muy difícil pensar en que la inflación se pueda mover mucho. Ustedes que siguen el día a día de los precios con tanta precisión, está la sensación, por lo menos es lo que se escucha decir a la gente cuando va a hacer las compras, es como que se instaló una dinámica por la cual una o dos veces por mes se remarcan los precios. ¿Detectan eso también? Sí, yo te diría que en general, en todos los segmentos, lo que ha pasado con especial fuerza, te diría, desde el año pasado, es que aumentó la frecuencia de remarcación. En los productos que tienen, son de consumo masivo, por ejemplo, obviamente que se ve, pero siempre se veía aumento bastante frecuente. Yo creo que es mucho más llamativo en lo que son servicios. Cuando uno ve, por ejemplo, prepagas, incluso ahora servicios regulados como el transporte público, colegios, de golpe eran sectores que aumentaban pocas veces en un año, y ahora, por ejemplo, en el caso del transporte público hay un ajuste mensual por la inflación del mes previo. Los colegios tienen pautado un aumento mensual de acá hasta julio. Las prepagas están aumentando prácticamente todos los meses. Y yo creo que hay una velocidad mucho más rápida de ajuste de los precios que tiene que ver con la escala de la inflación también. Bueno, y ahora se suma, no sé bien en qué mes, pero el incremento en las tarifas de electricidad también. Sí, sí, por supuesto. En abril aumentan las tarifas de electricidad, en mayo las de gas. O sea, que hay aumentos bastante fuertes también en estos servicios, que han aumentado también. Estos servicios desde la segunda mitad del año pasado empezaron a aumentar bastante más seguido y más fuertemente. En parte esto tiene que ver con la necesidad del gobierno de reducir el gasto en subsidios. Y ese es el gran dilema que tiene el gobierno, ¿no? Porque está muy apretado fiscalmente y requeriría reducir los subsidios, por ejemplo, aumentando las tarifas, pero eso le aumenta la inflación. Entonces, ese pironeo, digamos, políticamente, el gobierno ha tratado de postergarlo, es lo más posible, pero desde que el año pasado se firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, se hizo mucho más rápido ahora el ajuste en las tarifas. Entonces, esto le pesa mucho al gobierno. Como es que ha tenido que decantar por el tema de la chica, el déficit fiscal, y para eso ha ajustado más las tarifas. Obviamente, están tratando de alejarse, de alejar esos ajustes de la inmediación de las elecciones, pero bueno, ya vemos que en mayo seguramente tenemos aumento de gas y no despertemos que tengamos más aumentos más cerca de la selección. Hoy habló la número 2 del Fondo Monetario. Por un lado, hizo un reconocimiento de que la sequía afectó hoy muy fuerte a la Argentina, por eso hubo que cambiar las expectativas de acumulación de reservas, entre otras variables, pero también le pidió un programa económico que sirva como ancla para poder reducir la inflación. Desde tu punto de vista, ¿a qué está aludiendo el Fondo Monetario con esto? El Fondo Monetario espera que el gobierno pueda mínimamente acercarse a las metas que están pautadas en el acuerdo, que en la parte fiscal incluyen una reducción del déficit fiscal este año de 2,5% del PBI a 1,9%. Este es un poco el ancla que el Fondo Monetario propone para tratar de ir bajando la inflación. Lo que pasa es que hacer eso en un año de elecciones evidentemente es muy complejo políticamente y más cuando además las cuentas públicas van a estar castigadas porque la sequía reduce la recaudación sobre todo de retenciones a las exportaciones, pero en general porque la economía está entrando a una recesión. Entonces el ingreso fiscal se va a ver disminuido. Entonces es muy difícil reducir el déficit fiscal como pide el Fondo Monetario. Es muy costoso políticamente. Entonces esto es lo que genera mucha tensión y muchas dudas. Pero sí, esto es lo que el Fondo está proponiendo. Lo que pasa es que el gobierno, primero, es un gobierno que está terminando y que enfrenta la cercanía de las elecciones y no quiere pagar el costo político de tener que hacer un ajuste fiscal. Entonces lo patea, lo dilata todo lo que puede. Entonces vemos números fiscales todavía muy complicados que difícilmente se acerquen a la meta del Fondo Monetario y esto genera, obviamente está atrás de la inflación en parte que estamos viendo. Bueno, indudablemente hay preocupación por el Fondo Monetario que lo que siempre quiere es cobrar en definitiva y por otra parte tiene el agregado de que aparentemente hubo una instrucción del principal accionista del Fondo que es Estados Unidos de, bueno, tratemos de que no se nos caiga la Argentina. Geopolíticamente la Argentina también tiene su importancia en Sudamérica para de alguna manera frenar, como pretende Estados Unidos, el avance de China. Pero más allá de eso y lo que nos compete a nosotros, ¿te da la impresión de que si hay que otorgar perdones o Weiberts, como se lo llama, el Fondo lo va a hacer con la Argentina en los próximos meses? Sí, yo creo que es probable. Yo creo que el Fondo se ha mostrado bastante benévolo con la Argentina en este acuerdo. Las metas que se fijaron originalmente no son excesivamente ambiciosas. Es como que el Fondo Monetario le está teniendo bastante paciencia al actual gobierno y a la función de que quiere cargar más las tintas sobre el próximo gobierno que venga, que tenga en todo caso otra fortaleza política que esté arrancando un periodo más largo para poder hacer cambios más profundos. Yo creo que en esa línea es muy probable que el Fondo, con el argumento de la especialidad, tenga un argumento para poder justificar en todo caso los desvíos de las metas del programa. Muy probablemente el Fondo lo haga. Bueno, Macri estuvo hoy con empresarios de primerísima línea. También estuvo Milley por la sociedad rural. Indudablemente el empresariado se está moviendo para saber un poco cómo vienen los candidatos. También hubo encuentros con Patricia Bullrich. Bueno, hay expectativa en el empresariado. ¿Ustedes que toman contacto con el sector privado constantemente? Camilo, ¿cuáles son las principales preocupaciones o consultas que les llegan? Yo creo que la mayor preocupación... Por un lado hay mucha preocupación por todas las trabas a las importaciones que tiene el gobierno que le complican muchísimo la operatoria a muchas empresas. Entonces esto ya viene complicando desde el año pasado. Ese es un factor de preocupación central para la actividad de las empresas. Más allá de eso, está obviamente la preocupación por el tema financiero y cómo van a evolucionar las variables financieras en la eliminación de la elección. Porque la realidad es que, con acuerdo con el fondo, sin acuerdo con el fondo, la Argentina tiene una macroeconomía muy desordenada, lamentablemente. Con lo cual hay muchas dudas acerca de cómo se van a manejar las variables, sobre todo a nivel de las elecciones, que siempre son momentos de mucha inestabilidad, porque se anticipa que puede haber cambios más profundos con un nuevo gobierno. Entonces, esto genera mucha especulación. Entonces, hay mucha preocupación en las empresas en general y en la población acerca de cómo van a transcurrir los meses que siguen hasta llegar a las elecciones. Y después de esto, las preguntas obviamente son como, ¿qué puede pasar con un nuevo gobierno? Bueno, a hoy da la sensación de que la oposición tendría más chances que el oficialismo. Entonces, en estos casos, cuando uno ve lo que van hablando los distintos candidatos de la oposición, se anticipan cambios bastante profundos. Entonces, las preguntas tienen que ver con eso. ¿Qué tipo de cambio puede haber? ¿Qué tipos de cambios? Me refiero no solamente al tipo de cambio en sí, sino que el cambio en general puede haber. La dirección, la magnitud, la velocidad de estos cambios. Hay cosas que se dan por sentadas, como que va a haber algún tipo de evaluación y va a haber alguna ruta fiscal. Eso, yo creo que está descartado, que va a pasar en cualquier gobierno de la oposición. En todo caso, queda por ver la velocidad con la que eso se hace y, sobre todo, la reacción de la sociedad y de los distintos grupos económicos ante ese tipo de cambios. Son muchas dudas las que hay y eso obviamente genera temor en las empresas. Camilo, gracias. Que te vaya muy bien. No, por favor, hasta luego. Ahí está la economista Camilo Tiscornia, director de ECEITE Consultores en Asteriscos. Gracias. 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 Gracias.